Aquí sentada estoy, mi mente lejos está Estuvo mal el dolor que yo causé Ahora tú te alejas, te lastimo sin querer, lo sé Muy feliz te quiero hacer y te alejo más Solo quiero estar bien, no fue nada y dije que Simplemente me gustó y al ser honesta Nada de esto es verdad, tu luz hoy debe ser, baby Debes ser tu luz y nadie te podrá tocar Tu sonrisa hoy veré, tu noche debe ser, baby Ese es tu deber, y en el anochecer Pueda honesta ser Te lastimo sin querer, lo sé Muy feliz te quiero hacer y te alejo más Solo quiero estar bien, no fue nada y dije que Simplemente me gustó y al ser honesta Nada de esto es verdad, tu luz hoy debe ser, baby Debes ser tu luz y nadie te podrá tocar Tu sonrisa hoy veré, tu noche debe ser, baby Ese es tu deber, y en el anochecer Pueda honesta ser, y si lo prometes Oh wow, solo no estés jamás Wow, tiempo de sobra Ay wow, no te deshagas más Wow, wow, oh no Wow, oh es momento de parar Los meñiques al azar Solo una promesa más Wow, wow ¡Oh!